El aumento salarial decretado por el gobierno compromete el desarrollo rural, dijo Jesús Simón, dirigente de la Asociación Agropecuaria de Artigas. Agregó que en la mesa de negociación se sentaron dirigentes gremiales de los trabajadores que no saben nada del sector. Una lectura primero de aprensión y yo diría que en segundo lugar este de tristeza. Porque vea que el país hace pocos días fue declarado por la Cepal como el país que mejor distribuye en América, el país que tiene la mejor renta per cápita de toda América. Y nosotros hoy sabemos, para esto no es necesario ser economista, de que para que exista distribución tiene que haber desarrollo. Y para que exista desarrollo tiene que existir inversión. No puede ser que se voten, que se lauden aumentos de salario por encima del crecimiento del país. Véase que se está hablando de un 4,5% de crecimiento, es lo previsto para este año. Y se votó un, este, hablan de recuperación salarial de hasta un 40% para el asalariado rural. Yo quiero hacer de esto la siguiente reflexión. Hace 40 años conocí peones rurales que dormían en los cueros corrugados de vacunos. Tenían por cama su propio apero, los cojinillos y la montura como almohada. Si miramos hoy, con duchas de agua caliente, con ventiladores, con colchón, con cama, con esta enorme recuperación, y vemos casi un abismo. Hemos sido solidarios en el país con todo este tipo de cosas. La CEPAL nos declara como el país que mejor distribuye. Mi aprensión y mi preocupación es por el futuro. Por el futuro de los peones rurales, por el futuro de los trabajadores rurales. Porque este tipo de cosas terminan embretando a la economía del país en una especie de cuello de botella. Ha disminuido la inversión, ha bajado el crecimiento del país, y no obstante en forma autoritaria, absolutamente autoritaria, por gremialistas que no son del sector, no son del sector, se presentan al Consejo de Salario sin ni siquiera saludar, como nos ha dicho la doctora Maldonado, ni siquiera saludan y obligan a que el gobierno, a un ministro que se va a hacer campaña electoral, a laudar un índice de salarios que naturalmente comprometen al desarrollo del sector, comprometen a la inversión. Y quiero aclarar más, esto, yo fui, luché mucho cuando joven, mi generación fue la generación afectada, porque tuvimos que luchar en busca de libertad, tuvimos que luchar por la igualdad. Hoy lo que se ha conseguido es en base a ese sacrificio a esa generación. Estos señores, José López, Abdala y todos estos, yo creo que por esos años mamaban y andaban a gatas, no saben de enfrentamiento, hoy tienen toda la facilidad y actúan con autoritarismo, con soberbia, imponen este tipo de cosas, dejando de lado algo que para mí es elemental, es elemental en la lucha que ellos llaman de revolucionaria, en la lucha por la igualdad de los hombres en sociedad, que es la solidaridad. Esto es la mayor falta de solidaridad con la economía de un país. ¡Gracias!